Año 2009, un freador eléctrica, espero que lo podamos utilizar día a día. Ahora, en el caso de hoy, se acaba de cortar la luz, me tomo el DeLorean y viajo 50 años en el tiempo y tengo que utilizar esta porquería para hacer una búsqueda. Porquería. Made in porquería. Llegado el caso de que se rompa, podría bajar 170 años en el tiempo y utilizar el siguiente invento. Realmente, estos son los genios del pasado. Unos hijos de puta. Te regalo poner un cuadro con esto en la pared. No voy a hacer el número. Adiós.